Porque todo el mundo lo ha pedido gritos. Al fin, todos los niveles de poder de los youtubers. Así es, otro video de poderes. Porque la waifu tiene hambre y mi tío ya me está botando de su comarca. Abróchate a tu asiento, porque esto está por empezar. Advertencia, si no gustas de los spoilers, lo mejor sería es que no observes este video, ya que contiene muchísima información sobre la saga antigua como futurística de los niveles de poder de este canal. Así que estás advertido. Mencionaremos en primer lugar al youtuber con el nivel de poder más bajo de todos. Zumentio, aparte de poseer pocos poderes, pero memorables, ha creado un gran universo extenso, glorioso, en donde curiosamente, el protagonista es uno de los más débiles de todos. Javi Oliveira, en su estado de máxima potencia, es capaz de entablar una conversación con los mismos dioses. Pero, este poder solo es sacado en momentos de apuro. Aún así, es brutalmente más poderoso que el personaje anterior. Melon Pan, en su poder máximo, es capaz de convertirse en cualquier personaje de anime. Muchos rumores señalan que él es uno de los pocos sujetos que viajó al mundo bidimensional para comunicarse con sus chicas animadas. La fuerza más poderosa de Wismichu es la de Wismichu Calvo, una entidad que es capaz de alterar la perspectiva de las personas y trolear a la prensa en un radio de 100 metros. Death Versión Delgada, tiene un magnetismo, por los memes. Así sean memes normis, danxitos o de la isla fea, es capaz de comprenderlos y alistarlos en sus próximas reacciones. El Ramos, versión final, ha abandonado YouTube, en parte, para dedicarse a directos. Todo este arco hizo que perdiera bastante fuerza, aunque tal vez lo vuelva a recuperar en futuros arcos gracias al Minecraft. Cuando Auron Blay entra en el estado abduzca, se transforma en un extraño alien, el cual puede atraer realidades alternas y abducir a famosos youtubers. Su relación con el Wismichu Calvo es bastante alta. A partir de acá, entramos a entes superpoderosos. Badaboo es una idea creada que flota por el espacio. Usualmente crea pequeños mundos alterados, con bastantes protagonistas que ahora mismo son reconocidos, y hasta se podría decir que son más poderosos que el mismo Badaboo. El arco actual de Dross Dichan es bastante tranquilo. La paz ha obligado que DAD y Dross Dichan pierda bastante poder. O, se podría decir que ya no ha usado ninguno de estos. Algunos dicen que, cuando llegue el momento, podría despertarlos de nuevo. La última versión de Luisito Comunica se le denomina Dios de los Palomos. Es capaz de generar palomos a partir de moléculas de aire. Aparte de su teletransportación a distintos mundos, también tiene cierto poder psíquico. El hermano malvado de Hola Soy Germán es un cyborg bastante poderoso. A pesar de que ya casi nunca lo ve, nadie se olvida de su tremendo poder. Fue uno de los únicos sobrevivientes tras la explosión del universo producido por Rafa Polinesio. Wigetta es la fusión entre Vegeta 777 y Willyrex. Esta fusión es bastante famosa. Dejando de lado el fanservice, su poder llega a ser divino. Suele crear mundos en otras dimensiones para gobernarlos. La resurrección del Minecraft le dio un gran plus de poder esta temporada. Dallas Calvo es un ente omnipresente que viaja por el multiverso para debatir con seres divinos. suele tener un repertorio extenso en su anime. Muchos críticos catalogan su historia como una de las más complejas, filosóficas y dramáticas de todos los tiempos. Solo pocos seres son capaces de tocar la brillante calva del Bambi God. Fernanfloo alcanzó el estado White cuando empezó a streamear por Twitch. Tanto Fernan como el Ravos llegaron a este nivel casi al mismo tiempo. Si el Ravos volviera a despertar tal poder, hay una posibilidad que puedan volver a enfrentarse. Esta fase también es llamada Fernanfloo K. Popper. T-Series sería lo mismo que Badabun, pero mucho más poderoso, extenso y con una trama más compleja. Es el rival eterno de PewDiePie. T-Series logró derrotarlo hasta que algo inesperado sucedió. PewDiePie modo Minecraft es un personaje ultra poderoso gracias a los videojuegos del mismo nombre. Este gran poder es superior a T-Series en todos los sentidos. Esta temporada que PewDiePie tiene es la que más ha gustado a todo el mundo, siendo una historia que podría entrar en tristes dramas hasta en comedia. El pico de diamante de PewDiePie se ha convertido en algo más poderoso que el mismo martillo de Thor. El youtuber más poderoso de esta lista es Rafa Polinesio modo perfecto. Su destrucción y creación de universos es inmenso. El solo hecho que él exista hace temblar a todos los influencers de la red. Aunque existe una teoría en donde señala que el día que Fernan Flow despierte el modo crack tal vez pueda acabar con el ultra extremo poderoso Rafa Polinesio. Pero esto condenaría al universo ya que Rafa es también un equilibrio para ello. Estos son los niveles de poder de los youtubers. Si no has visto alguno por acá que conozcas es debido a la falta de presupuesto invertido para este material. Ya que como sabemos en el youtube verse existen tantos personajes que tal vez tomaría horas y horas completar esta lista. Así es como finaliza estos niveles de poder. Espero hayan quedado totalmente satisfechos con el material. Por ahora solo queda entrar a las redes sociales y suscribirte a este canal. Mi hogar es tu hogar pero mis waifus no lo son. Nos vemos cracks. Adiós. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.